Ansiosa, nerviosa, yo no sé nadar, yo no sé flotar. Me pone nerviosa porque no quiero hacerlo mal. Quiero mostrar a todo el mundo que yo puedo hacerlo y que es algo que a mí me gusta. Trata de no irte muy, muy lejos. Y nos fuimos. Regresa, regresa. Me fui, me fui. Mantente aquí derechita. Eso. Eso. Mojate la cabeza completo. Ponga esta. Acabó. Saliendo de esta casa, la gente la va a contratar o no la va a contratar por esta foto. Mi corazón está a mí porque siento que no hice lo que yo sé hacer, lo que yo puedo hacer. Me parece que hice algo mediocre y no como yo sé hacer las cosas. que me quedé tan bien. ¡Aplausos! 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 ¡Ahí está la foto de Céline! ¡Céline! No quería ni siquiera voltear a ver la fotografía porque me imagino que estaba muy nerviosa. Antes de ir a hablar con nuestros jueces, quiero darle de verdad que muchas gracias a nuestro fotógrafo, Adolfo Ferro, por el excelente trabajo con todas las participantes que se vio, obviamente, reflejado en las fotografías. Ahora sí, ¿te das contenta? Más o menos, más o menos. Vamos a ver qué opina nuestra querida Giselle Mnondet. ¿Qué te pareció? Bueno, a mí me gusta, quiero decirte, me gusta tu foto. Te veo una cara así medio angustiada, pero lo puedo entender, eso le da cierta, como que cierto valor a la foto. Eh, pero mucho valor le da también el hecho de que no supieras nadar, le tengas miedo al agua y sin embargo, te enfrentaste a esta prueba, además de que tú eres modelo y te estabas exigiendo mucho y, pues, me gustó. Así que, no te sientas mal, al contrario, me gustó mucho tu trabajo. ¿Daza? Eh, yo no, antes de, de yo conocerte, yo no sabía el término de, de, es modelo de alta costura y modelo normal, ellos me lo explicaron. Yo desde que te vi, yo veo que cuando sales ahí en las pasarelas, tú eres una modelo de alta costura, ahora que ya aprendí ese término. Pues, yo creo que más de estas pruebas vienen para ti, o peores, ¿verdad? ¿Verdad? Peores, cosas peores, porque ustedes modelos nunca están cómodas, yo las veo como están haciendo unas, unas cosas que dices tú, ay, qué incómoda se ve de verla. Pero, eso es el resultado, ríete de eso, no, no te preocupes por lo demás, disfruta eso. Muy bien, vamos avanzando, ya estás aquí, y la segunda oportunidad se aprovecha. Eso, muchas gracias a nuestros jueces, muchas gracias Ailín, excelente trabajo.